La Huacherna La Huacherna La Huacherna La Huacherna La Huacherna La Huacherna Todos sabemos que la Huacherna es como el eje de la música de tamboras de Santamaro pero que ha tenido muchas variaciones a través del tiempo Antes una tambora no le decían Huacherna le decían tambora callejera donde se congregaban las tamboras llamaban pandango no se usaba pifo era cantado no se usaba huache se usaba un cilindro como una Huacharaca un poquito mas ancho hecho en bronce que le decían guiro vamos a hacer un poquito de la muestra en cada tambor que como es la base entonces vamos a empezar por el llamador que ahora usamos mas la izquierda mas redoblada antes no ahora era un golpe seco y no tan rápido muestranos un poco de sin redoblar tanto la mano sentada la mano va sentada no va un poco redoblada como lo hacen ahora para aligerar el movimiento el Alegre ha tenido unas variantes no se si han escuchado el trabajo que hizo Carlos Vives el famoso que está pintando a eso que muchos jóvenes que vienen trabajando esto se franquen mas en lo que nosotros llamamos huacharnos para flores tres golpes en el tambor donde antes se usaba mas las dos manos derecha e izquierda ha tenido variaciones hay mucha gente que las toca de diferentes maneras uno redobla el tambor ahora nos vamos con el bom no todo el tiempo la tambora se tocó un tum 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 sino mas sensayita mas palicheado había momentos en que daban el cuero pero no era todo el cuero ahora vamos a tocar todo el punto todo el punto con la voz porque antes no se usaba el pinto y decíamos que la vera primordial ay 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 campara A ver igual, se remontaba a cuando llega la frutera, la compañía frutera de Sevilla a Santa Marta y al municipio de Oro, cercano, en la zona baranera, a la cataca, hasta la llave de Ciénaga, se da un hecho que llega a mucha gente de los demás departamentos y empiezan a mezclar los ritmos que cada uno traía. En Santa Marta, en Pescaito, llega un cienaguero, un guajiro y un señor de Salamina, y hace la primera tambora que se conoce en Santa Marta, que era la tambora de Yung. Luego este le regalaba tambora a un amigo, o a la hija, y era la de Matei, y así fueron cambiando cositas, y lo que tenemos hoy es como la rivalidad entre un alegre y la tambora. Nosotros en Santa Marta, pues a los que tenemos como ancestros, o como los que tenemos como maestros, como es el maestro Oteveo, el maestro Johnny Viti, Candelilla, está el señor Germán Hernández, pues nosotros escuchamos de ellos, que en la huacherna, nosotros nos hemos dedicado al pita-pita, la tambora de Santa Marta, como la huacherna o la pita-pita, son cantadas, ahí no hay pito, ahora le está metiendo pito, es que nosotros no estamos cogiendo la información real de dicho golpe, solamente estamos cogiendo, es de lo que le escuchamos, al que mejor toca. ¡Gracias! 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 Y en Santa Marta hay conocidos de la tierra ¡Muy bello! 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 ¡Gracias!